Diversión con manzanas en otoño Capítulo 1. Las manzanas en el otoño Mira, las coloridas hojas vuelan con la brisa. El aire está más frío. Ya es otoño. El otoño es un buen momento para ir a una huerta de manzanas. Ahí podemos cortar manzanas. ¡Niam! Muerdo su cáscara roja. La crujiente pulpa blanca sabe dulce. El jugo corre por mi mentón. ¡Sorpresa! Pequeñas semillas oscuras se esconden dentro de la manzana. ¿Cuándo puedes cortar manzanas en una huerta? Capítulo 2. ¿Cómo crecen las manzanas? Chof. Una semilla de manzana cae dentro del suelo. Sus raíces crecen hacia abajo. Un tallo brota hacia arriba. Ploc. La lluvia hace que la semilla germine. La luz del sol ayuda a que el brote se convierta en un árbol. Las verdes hojas brotan y se extienden. Las hojas absorben la calidez del sol. La luz del sol se convierte en alimento para el árbol en desarrollo. Huelo las dulces flores. En la primavera brotan flores blancas y rosas del árbol de manzanas. Zumbido. Las abejas chupan el néctar de las flores del árbol de manzanas. El polen de las flores se pega al cuerpo de las abejas. Las abejas esparcen el polen entre todos los árboles. El polen de otro árbol fertiliza las flores. Después caen sus pétalos. Las flores se convierten en frutitas. Durante el verano, las frutitas se convierten en grandes manzanas. Los recolectores cosechan manzanas en el otoño. Las manzanas maduras se acumulan. ¿Qué animal esparce el polen en diferentes árboles? Capítulo 3. Los usos de las manzanas. Los panaderos pelan, sacan el centro y cortan las manzanas para hacer tartas. ¡Ring! Las tartas están listas. Huele a canela y a manzanas horneadas. Hagamos sierra de manzana. Zumbido. El molinillo da vueltas. Convierte las manzanas en pulpa. La prensa exprime la pulpa de las manzanas. La sidra gotea. Bebemos sidra. Se ve más turbia que el jugo de manzana. Tiene un sabor agridulce. ¿Qué hace la gente con la sidra de manzana? ¡Adiós huerta! Regresaremos el próximo año. ¡Aprende sobre el otoño! Las huertas en todo el mundo cultivan cerca de 50 tipos de manzanas. La mayoría de las manzanas maduras tienen la cáscara roja. Algunas tienen cáscaras amarilla o verde. La flor del árbol de manzana necesita el polen de otro árbol de manzana para dar fruta. Las abejas y otros insectos esparcen el polen de las flores de un árbol a las flores de otro árbol. Cerca de la mitad de la cosecha de manzanas en Estados Unidos se come fresca. Con el resto de las manzanas, las personas hacen jalea, sidra, jugo, vinagre, pasta de manzana, puré de manzana o relleno para tartas. Hay que exprimir cerca de 40 manzanas para hacer un galón de sidra de manzana. Piensa en el otoño. ¿En qué es diferente el otoño de las otras estaciones? ¿Qué cosas especiales te gusta hacer durante el otoño? ¿Dónde está la tabla de contenido de este libro? En la página 6, ¿por qué el color de la palabra ñam es diferente a la de las otras palabras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!